Y a continuación entonces para cerrar este día legal que nos ha parecido súper interesante, sobre todo con este mediado de marzo que para muchos no ha sido cierto muy simple, queremos terminar y creemos que es necesario el hablar con una terapeuta ocupacional para poder conectarnos desde lo emocional, como poder cierto resolver ciertas problemáticas que justamente tienen que ver con este inicio del año 2022. Para ello nos acompaña Constanza Salgado, quien es justamente terapeuta ocupacional. ¿Cómo estás? Constanza Tocaya, qué gusto que puedas acompañarnos aquí en este último bloque. Hola, muy buen día. Un tema súper relevante el que vamos a conversar porque abarca diferentes cosas y también dar algunos consejos de cómo podemos enfrentar este retorno a clase después de dos años en teletrabajo, en escuela online. A mí me gustaría enfocarnos en tres ciertas realidades. ¿Cómo primero hacer enfrentar a los estudiantes, niños, a este retorno presencial? Luego, ¿cómo ayudar a los padres a que los niños de la mejor manera puedan ingresar en este retorno? Y también hablemos de los profesores. Justamente hablábamos con uno de ellos y nos hablaba de lo difícil que ha sido este retorno. Sí, partiendo por los niños, el retorno a clases de niños que quizás nunca asistieron a clases o que por primera vez se enfrentan a aspectos nuevos de socializar. O que estaban en este estado híbrido donde estaban a veces virtual, a veces presencial, mascarilla. Entonces probablemente no fue tan estable el año anterior. Sí, en realidad fue muy complicado para todos, considerando a las personas, a los niños que estaban en la escuela, enfrentarse a un nuevo marzo donde quizás tienen que levantarse más temprano, las jornadas aumentan, el sistema híbrido que finalmente estaban conectadas a la computadora y después cerraban y siguen a hacer sus cosas en la casa. Entonces es un cambio rotundo en esos aspectos. Claro. Mientras estaba estudiando, la aspiradora, el hermano chico gritando. Entonces de verdad que fue muy estresante todo ese proceso, ¿verdad? Para los padres también, ¿cómo pueden lograr que ellos se empoderen y puedan de la mejor manera apoyar a sus niños en este retorno presencial y también apoyarse a ellos mismos? Lo más importante yo creo es que entre los padres y los hijos siempre haya un diálogo y una confianza que ojalá se genere en torno a la crianza, porque tenemos que darle la confianza a los niños de que nos puedan decir qué es lo que les pasa, también el proceso de adaptación para ellos también es un tema porque quizás los niños va a ser más difícil, entonces nosotros como padres o como docentes o como directivos tenemos que dar un apoyo en torno a que este proceso de adaptación sea a favor de ellos, para que ellos quizás nunca han conocido un colegio, ojalá todo fuera gradualmente que las jornadas de a poco aumentaran, de que este proceso sea mucho más ameno para ellos porque tenemos que enfrentarnos a diferentes cosas, a la mascarilla, a nuevos horarios, a ciertas reglas también porque en nuestra casa quizás podríamos estar vestidos de otra manera, no preocuparnos por ciertos aspectos entonces llegamos a una escuela donde tenemos que estar vestidos de cierta forma, actuar de cierta forma por ejemplo muchos no dejan usar celulares en clases, y eso que antes era lo que es así ¿Y cómo preparar también a los profesores que son sin duda los que encabezan esta gran responsabilidad? A los profesores también son claves en torno a ya sea la educación y también van a ser parte de todas las jornadas entonces tener en cuenta de que claro el aprendizaje va a ser diferente para cada niño y el proceso en que ellos se van a enfrentar va a ser difícil y claro para los docentes es el distinto el aprendizaje o el hacer las pruebas de forma online y después que esto sea de forma presencial eso es un cambio también que se genera en la escuela Claro, hablamos también por la Organización Mundial de la Salud, la denominación de segunda pandemia, la salud mental hoy día de qué manera es abordada y ojalá tomada en cuenta por cada una de las personas que nos está viendo de qué manera enfrentar esta salud mental y no normalizarla luego de una pandemia que sin duda nos ha azotado de manera muy terrible Sí, en torno a la salud mental como estos nuevos cambios ojalá en todas partes existieran como un protocolo o cualquier situación que nosotros podamos acogernos ya sea un psicólogo a que nos pueda también orientar en nuestras emociones que también nos puede necesitar en nuestro aprendizaje por ejemplo yo en el caso, yo soy terapeuta ocupacional trabajo con niños y me he dado cuenta también de que esta falta de socializar eso igual va a repercutir y es necesario trabajar estas habilidades ya sean sociales, porque tenemos en cuenta que son niños en desarrollo Sobre todo los niños nacidos en pandemia o que han vivido el proceso solo de la pandemia yo por ejemplo en el caso de mi pequeño de dos años, el Benja yo lo llevo a cualquier parte o al médico y es llanto o sea, no están acostumbrados a sociabilizar con el exterior en comparación a mi pequeña que tiene cuatro que ya alcanzó antes de pandemia a conocer el mundo ¿Cómo poder a todos esos pequeños que son, que vivieron en todo este contexto de pandemia ¿Cómo ayudarlos a enfrentar el mundo? cuando realmente es desconocido para ellos Claro, esto es lo que pasó de que los niños pandemia es un gran tema porque claro, la idea es que ellos de a poco empiecen a socializar a tener contactos con sus pares que esta socialización va generando, va creciendo porque después comparto con un par, después comparto con un grupo y partiendo desde que hay que comprender que para ellos todo es nuevo y también da poco trabajar desde sus propias habilidades que tienen y también comprender que la idea es que sea un buen compartir porque también hemos visto que ha existido bullying con otros compañeros y por eso hay que tener mucho cuidado y también es parte de que existieran protocolos para que cualquier abismo de que existiera algo recurrir al tiro, alguna ayuda La importancia del diálogo correcto no solamente entre los integrantes de la familia sino que también el contacto con los establecimientos educacionales cuando hay bullying, cuando hay quizás agresiones que tienden muchas veces a normalizarse cuando son más pequeños, bueno, es normal es parte de esos niñitos que han estado en una pandemia entonces cómo hacer también para que haya una buena comunicación por parte de todos los que forman parte digamos del círculo de nuestros pequeños o de nuestros estudiantes Claro, durante dos años se decía que podía pasar esto que podía hacer estas cosas pero nadie preparó en concreto algo que se podría hacer entonces no hay que dejar de lado que ya no estamos enfrentarnos en eso que a pesar de que no hubo nada concreto que se hizo tener en cuenta y considerar a los niños jóvenes estar atentos a cualquier dificultad que tengan o cualquier duda que uno tenga como padre consultar a los directivos, a los profesores y también importante que entre apoderados también haya comunicación yo he visto por ejemplo en grupos de Facebook, de colegios no, los grupos de WhatsApp de los colegios que no están en el Kinder es muy bueno que haya ese fiato entre ellos esa conexión de hablar todos los días por cualquier necesidad que tengan los niños incluso en mayor comunicación con los apoderados que con los mismos profesores Claro, es un canal que también ayuda y que se forme claro, tienen a sus hijos en el mismo curso entonces que sea un aporte también ese medio de comunicación Sí, y otro punto que me parece súper importante tratar hoy día, Tocaya, es el tema del fiato familiar de encontrar instancias donde podamos conversar donde podamos dialogar, donde podamos entender lo que nos pasa tanto a padres como a hijos y quizás dejar un poco de lado el aparato electrónico que nos ha acompañado en toda esta pandemia y se ha vuelto fundamental hoy día para las comunicaciones para las personas que están alejadas pero cómo hacer para hoy día en un contexto de presencialidad quizás dejarlo un poquito de lado en pos de las relaciones personales y de las relaciones familiares Ahí para tener más contacto familiar, claro, ojalá compartir con las familias siempre dar un espacio yo creo que pasamos de una rutina de estar siempre en la casa quizás con nuestros padres a estar en una rutina que yo voy a estar en el colegio mi hermano va a estar en la universidad mi papá va a estar trabajando en otra parte mi mamá en otra parte y nos separamos completamente y de ahí llegamos a la casa yo en mi pieza, mi mamá entonces, ¿cómo generar eso? instancias, instancias si tenemos la posibilidad de almorzar juntos almorcemos juntos de preguntarnos cosas quizás los fines de semana siempre igual es importante que a pesar de que tenemos roles de estudiante de trabajador dar una instancia de poder tener un autocuidado conversar con nuestra familia expresar nuestras inseguridades nuestros temores también es forma de cuidarnos de prevenir de algún consejo decir cosas que nos afecten también escuchar una palabra de apoyo nos va a ayudar sí, estoy súper de acuerdo con eso y ¿cómo poder hacer también los días más llevaderos en un contexto de pandemia donde todavía los protocolos sanitarios son importantísimos? donde quizás no hay una conexión total con los compañeros o con la gente porque estamos todavía con mascarillas con cierto distanciamiento ¿cómo poder también sobrellevar eso? sobrellevar tantas cosas porque igual es todo usar mascarilla lo usamos todo el día así que igual tenemos que seguir poniendo los cuidados porque nos vamos a juntar con más gente tenemos más aforos tenemos más libertad entre comillas o sea tenemos más libertad en comparación que hubo un tiempo que de verdad uno lo piensa y estuvimos cerrados bastante tiempo y pidiendo permiso para salir hasta el supermercado entonces exacto entonces adaptarnos y incorporar de que esta pandemia que tenemos ahora todavía yo pienso que también hemos podido adaptarnos en otras ocasiones yo pienso tuvimos terremotos tuvimos un estallido social un estallido social entonces yo creo que el proceso de adaptación es super importante y y cómo vamos a enfrentarlos con estas con estas nuevas no sé lo que es la mascarilla el lado de mano eso ya lo tenemos que incorporar sí o sí para protegernos si algún consejo como para sobrellevar este inicio de mar este inicio de año 2022 me refiero al año activo donde ya estamos a mediados de marzo donde hay muchas responsabilidades que cumplir donde hay muchos gastos que tenemos que también cierto tener muy presentes y cumplirlos qué consejos podríamos darle a la gente tener quizás actividades que los fines de semana nos puedan ayudar a salir del estrés tener cumplir horarios también un buen sueño ¿qué otras cosas sería bueno de hoy día poder hacer y que incentiven a que la gente esté un poquito esté un poquito mejor? yo creo que partiendo igual como lo mencionaba anteriormente la otra invitados la planificación planificar nuestro ojalá nuestra rutina nuestro horario partiendo de tener una buena higiene del sueño para que nosotros igual podamos descansar porque esto igual fue un cambio nosotros en general la gente quizás se dormía más tarde se tenía que levantar más tarde porque el trabajo le quedaba aquí en la casa ahora los trabajos quedan a dos horas a una hora hay tacos muchos tacos entonces tenemos que enfrentarnos a eso también descansar bien tener esta higiene como le decía de ir preparándonos para el sueño para que sea conciliador también preparar nuestras cosas qué cosas tenemos que llevar si tenemos que preparar el bolso de nuestro hijo todo el implemento necesario mascarilla una alimentación saludable también no dejar mano eso que también es importante para el desarrollo de ellos de los niños y qué más puedo decirles de que también en la semana claro autocuidado totalmente tener una actividad un deporte que hacer quizás con este ya va a llegar respuesta a matón invierno ver una película cambio de horario cambio de horario eso que se oscurece a las 5 de la tarde ya es oscuro hay que acostarse tener las posibilidades de tener una actividad propia para poder desestresarnos porque claro los roles que tenemos desliguémonos a veces de nuestros roles de nuestras responsabilidades porque necesitamos como un tiempo para nosotros porque voy a ser estudiante pero también tengo que ser yo como persona tener desestresarme en realidad claro y también me gustaría tocar un punto que me parece fundamental en medio de una pandemia donde muchas veces hemos perdido un ser querido hemos hemos vivido de manera súper alejada quizás la muerte de muchos seres queridos donde en un principio de la pandemia ni siquiera podíamos darle fin cierto o darle un adiós a muchas personas que hoy día nos dejaron ¿cómo poder también sopesar y salir adelante luego de todas estas pérdidas? hoy las pérdidas claro uno visualiza cuánta gente le afectó o se contagió o incluso perdió trabajo entonces fueron cambios fundamentales de la propia vida que en realidad yo creo que gracias yo no he tenido alguna oportunidad de pasar por eso por suerte no he tenido ni siquiera me he contagiado así que agradezco mucho eso pero la gente que yo creo que escucha la palabra COVID o que enfrentó alguna situación de algún familiar debe ser algo súper complicado que ojalá que exista el entorno apoyo de que el que seguir cuidándose si tenemos la posibilidad de vacunarnos seguir vacunándonos porque es algo que quizás ahora está disminuyendo pero esas heridas como que siempre van a estar ahí y lo importante es seguir y también recibir apoyo de nuestro entorno de algo tan difícil que es la pérdida de nuestro ser querido yo creo que también el amor es una de las palabras más importantes hoy día en todo este contexto que seguimos viviendo el entregar amor de manera incondicional no solamente a nuestros seres queridos yo creo que ser capaces de abrir el corazón a todas las personas que nos rodean para así tener la posibilidad de hacer quizás un país que sea más rico en energía en lazos ¿no? el estrechar lazos diariamente en pequeños gestos creo que hace muy bien la diferencia y que van a hacer que quizás todo esté un poquito mejor te agradezco por haber cerrado este programa con un mensaje de esperanza de ganas de que todo ande un poquito mejor para todas nuestras personas que hoy día nos siguen y las que no nos siguen también así que un abrazo y que tengas un lindo día y un lindo año muchas gracias nos vemos es Gracias.